hola qué tal amigos bienvenidos a esta transmisión en vivo de su amigo moneditas oficial vamos a esperar a que se refleje crédito y esperar a que se conecten más amigos estamos completamente en vivo son las 8 39 esta transmisión va a durar aproximadamente unos 20 30 minutos amigos hay para que se preparen para que se pongan a gusto porque vamos a durar entre 20 o 30 minutos vamos a esperar a que se refleje el crédito y también esperar a que se conecten más mientras el ingreso crédito porque se está tallando un poco amigos ahí está ya lo agarró gracias por el apoyo gracias a todo aquel que se está sumando a esta transmisión en vivo y también muchas gracias a todo el que se suma en todas las redes sociales moneditas oficial cada día somos más amigos sé que a diario lo comento pero la verdad me gusta agradecer el apoyo que ustedes me brindan y pues espero y no los enfade con tanto agradecimiento pero es lo que debe ser amigos agradecer a quien apoya vamos a darle al máximo como dice ahí en el título 9 líneas por 10 esperamos a que se conecten un poco amigos por lo tanto les encargo a ver si me pueden echar la mano compartiendo ya ven que últimamente las transmisiones han tenido varias compartidas bastantes hasta 100 200 compartidas vamos a ver si podemos romper récord el día de hoy amigos vamos a ver si podemos llegar a 200 compartidas yo sé que si se puede ahorita ya somos 150 y si ustedes comparten 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 pues vamos a lograr el objetivo vámonos estaría chilo que fueran supongamos 100 likes 100 compartidas y 100 comentarios emparejar así lo que viene siendo ahí la tabla donde dice like compartido y comentarios vamos vamos iniciamos este buen juego amigos vamos por un buen premio iniciamos en la fresita no sabemos si nos vayamos a cambiar de juego o aquí le vayamos a continuar cuatro ya se la saben cuatro con el uno cuatro con el dos cuatro con el tres cuatro con el cuatro saludos para marcelo lópez de parte de su amigo moneditas oficial saludos para renzo al aluay hasta perú saludos también para edwin garcía hasta nayarit gracias por el apoyo saludos para fernando núñez hasta ciudad juárez chihuahua saludos para alinson alison arriondo hasta cuautla y por ahí están comentando que la tres amigos dámonos se fueron los 300 pesitos así es esto en ocasiones se gana y en ocasiones se pierde mira nomás casi nos suelta el fruit cocktail compartan compartan para que se una más gente amigos vamos a ver cuánta gente se une el día de hoy y nos apoya aquí en la transmisión en vivo ahí está nos soltó las peras doblaje un 7 7 con el 1 7 con el 2 7 con el 3 7 con el 4 amigos ustedes cómo la ven cuál va a ser el bueno el 7 con el 1 7 con el 2 7 con el 3 7 con el 4 amigos ustedes deciden ustedes son los buenos son los que traen la suerte son los que dejan ahí la decisión la última decisión y vamos a ver si podemos llevarnos los 400 pesitos que marca 7 con el 1 7 con el 3 a ver el primero fue 7 con el 3 nada amigos si había una ganadora que era la 2 le seguimos jugando anda cerca anda cerca anda cerca ese premio eh ay nomás nos suelta el bono vamos a ver si podemos llevarnos algo bien amigos saludos para isaías guzmán de parte de su mismo moneditas oficial saludo para marco sánchez saludos para adrianita de la cruz y nos acaba de soltar el bonus vamos a ver si suelta premio recuerden que el bono no nos garantiza premio es una oportunidad y en ocasiones vienen cero se pasó llevamos 5 compartidas amigos vamos por 10 y luego de 10 nos vamos a 15 y de 15 nos vamos a 20 vamos vamos échenme la mano apóyenme ahí compartiendo esa transmisión a ver qué tal nos da el día de hoy ayer nos fuimos con premio pero recuerden que en ocasiones se gana y en ocasiones se pierde saludos para alberto cárdenas hasta colima de parte de su amigo moneditas oficial gracias por estar en esta transmisión y apoyar 7 con el 1 7 con el 2 7 con el 3 7 con el 4 por 200 pesitos vamos dice ya y nieves hola saluditos siempre vemos tus siempre te vemos envía saludos a ángel y jesús guzmán y se me fue el comentario se va muy rápido los comentarios a quien no alcance a leer amigos vuelvan a comentar lo mismo vuelvan a ponerlo para poder alcanzar a leerlo un poco más abajo vamos con el 1 por ahí están votando que la 1 y nos dio 200 pesitos algo bien la 1 y la 4 tenían premio saludos para edy camacho hasta costa rica de parte de su amigo moneditas oficial gracias por estar aquí en esta transmisión y vamos 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 a ver que tal los va amigos nuevamente lo comento esta transmisión va a durar entre 20 y 30 minutos hay para que se acomoden se pongan a gusto y la disfruten amigos 100 ya no le voy a dar tanto doblaje para no perder mucho tiempo y darle más juego solamente que sean doblajes o premios grandes amigos saludos para juana aguilar de parte de su amigo moneditas oficial hasta ciudad victoria tamaulipas ese está bueno difícil saludos a luis rivas de parte de su amigo moneditas oficial a saludos a manuel grañadeño gracias por estar aquí en esta transmisión un saludo de parte de su amigo moneditas oficial ánimo 120 ay no más que buen premio chequen cereza sandía duraznos y le damos doblaje difícil vamos a ver cuantas compartidas lleva esta transmisión amigos y llevamos 10 nuevamente seguimos en 10 amigos somos 625 una vez que comparta cada uno amigos vamos a compartir macizo esta transmisión échenme la mano compartan ahí la transmisión para poder llegar a más personas 7 este me lo voy a aventar yo a este doblaje o es más vamos a ver ahí los comentarios los comentarios ustedes van a aventarse este doblaje es un doblaje extremo no es cualquier carta amigos podemos perder podemos ganar pero vamos a darle con todo vamos por 600 pesitos por ahí están comentando que erica erica hernández la 1 alexander martínez la 4 le desma el esma gerardo dice 7 con el 2 ángel dice 7 con el 1 gaby dice 7 con el 3 la mayoría está dotando por el 1 amigos y vamos a darle un doblaje extremo por 600 pesitos ay no macha ya en 600 pesos algo bien 5 por 1200 con la 1 con la 2 con la 3 o con la 4 amigos los doblajes se ponen cada día más difíciles más extremos pero están los premios bastante bien chequen 1200 vamos 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 esperemos poder llevarnos este premio amigos es una 5 y podemos llevarnos 1200 y agarramos del 6 para arriba a ver que tal nos da esperemos agarrar ese buen doblaje y poder llevarnos ese buen premio 20 compartidas algo bien ya van allá van compartiendo ya van ahí compartiendo poco a poco yo sé que vamos a llegar a 50 de 50 nos vamos a llegar a 100 últimamente las transmisiones amigos traen de 100 a 200 compartidas nos gustaría que el día de hoy esto lo cambiáramos y nos fuéramos arriba de 200 compartidas para que más gente nos conozca para que más gente se una aquí a la página y al canal de moneditas oficial 5 con el 1 dice su chochemán y se fue amigos era la 3 y la 4 ni modo seguimos 40 ahí anda el bonus ahí está nos suelta por segunda ocasión amigos las fresitas vamos a ver que tal nos va con este bonus si nos suelta un premio o nos manda a la esquina recuerde que la esquina es sin premio y algo bien cereza doble 180 por cada una será posible que lleguemos a 200 compartidas el día de hoy amigo yo digo que si somos casi 800 somos casi 800 yo digo que si se hace ahí va sigue dando sigue dando premios gracias a todo aquel que está dejando su like le agradezco de todo corazón que apoyen a moneditas oficial dejando su reacción comentando compartiendo ahí nos sigue soltando premios amigos vamos a darle con todo el día de hoy por un buen premio nos quedan 410 de crédito a ver si nos cambia ese marcador ay no macha ya no es limoncito de 900 pesos vamos 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 aquí es la ganada dice renzo al guay algo bien aquí es lo bueno ahí están dejando el trebol de la suerte se ve que muchos amigos ya han estado en transmisiones anteriores y empiezan a apoyar ahí con los trebol empiezan a apoyar ahí con las fresitas empiezan a apoyar de todas formas y pues les agradezco de todo corazón que aquí estén firmes con moneditas oficial dándole apoyo de todas formas mira nomás se soltó este bonus si se soltó suerte por ahí dice avenaí man nango m nango se me hace que es avenaí morales algo así creo que no sé si sea en youtube donde la he mirado ahí en los comentarios o aquí avenaí morales algo así se me hace que avenaí m es morales seguimos buen premio dice jose guadalupe huerta suerte bro gracias gracias a todo aquel que desea suerte aquí en las transmisiones en vivo en los juegos ahí nos acaba de soltar otro bonus amigos algo bien ese trebol de la suerte que están dejando ahí en los comentarios está funcionando las fresitas también y pues ahí vamos seguimos seguimos tercer bonus ahí nomás un duraznito bastante bien bastante bien 50 compartidas amigos hemos llegado a 50 compartidas ahorita en unos minutos vamos a llegar a 100 y casi nos suelta fruit cocktail ya casi somos mil parece ser que si están compartiendo ya que casi somos mil entre más compartan más gente se va a unir a esta transmisión más comentarios más reacciones más chilo se pone la transmisión porque estamos mucha gente aquí en el mismo juego y le seguimos dando amigos seguimos con crédito nos quedaban 410 probablemente muchos acaban de entrar a la transmisión pero íbamos con pérdida y un bonus nos sacó de ese de ese crédito y agarramos ahorita algo bien 4 con el 1 4 con el 2 4 con el 3 4 con el 4 para poder llevar los 1080 ahí se están dejando con los comentarios los comentarios de los 3 enquanto bien están dejando la suerte saludos para lian gz vamos 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 La mayoría está dotando que le demos, a ver, por ahí están, dejando el 3, el 2, vamos a darle a petición de Ángel Rodríguez, 4 con el 2, vámonos, y se fue amigos, todas ganaban menos esa, así es esto, en ocasiones se gana y en ocasiones se pierde, este doblaje lo voy a hacer yo, vamos, 280, algo bien. Ese ya no, seguimos, seguimos, hay nomás, nos vuelve a soltar otro bonos, es la cuarta oportunidad, vamos a ver si podemos llevarnos un poco más de premio que ahorita, un poco más que el bonos anterior pues. Imagínate, limón doble amigos, a cuánto no le ha pasado que tienen rato jugando en la maquinita, esperando el bonos, sale el bonos, suelta el bonos, y se esquinea amigos. Se siente feo eso, la verdad, se siente feo, porque tienes la esperanza de que ese bono se recupere lo que hayas perdido, o de perdida que te suelte un premio, pero nada. Así mismo, muchas veces dice Fabián Dávalos, la verdad está gacho, la verdad está gacho, porque llevas, no sé, 50, 200, 300 pesos, y te sueltan las fresitas, uno piensa, ya la hice, pero nada. Fresitas, 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 vamos, vamos, siempre es así, dice Fabián. Compartan, compartan amigos, vamos con 65 compartidas, espero poder llegar a 100, y luego de 100 nos vamos a 150, y luego de 150 nos vamos a 200. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, ya somos mil, ya somos mil, ahí están compartiendo, ahí están compartiendo, entre más comparten, más gente se une. Bonos, bonos, bonos. Compartido, dice Aradna. Aradana. Aradana o Aradna. Vamos, vamos, vamos. Ahí nomás nos soltó la sandía, soltó Duraznos, un doblaje, 6 con el 1, 6 con el 2, 6 con el 3, 6 con el 4 amigos. Ahorita en la tarde hice una transmisión en vivo, allá en la Super Mario, y pues aquí estamos en la Half Play, vamos a ver si podemos llevarnos un buen premio, probablemente muchos no alcanzaron a estar en la Super Mario, fue un poco temprano, ya sea por cuestiones de trabajo, escuela, que se yo, verdad, pero, este, ahí estuvimos algunos, se quedó en la página de Facebook, la subimos también al canal de YouTube, y pues estuvo bueno, hicimos la pirámide extrema, esa es una apuesta, y pues vamos a ver, que tal nos da el día de hoy, aquí en la Half Play. Recuerden que voy a estar compartiendo, no sé si, un video y una transmisión, o dos transmisiones, amigos. Ustedes dicen. Con el 1. Ahí está, 660, muy buen premio, gracias. Gracias a todo aquel que está comentando ahí, que nos está dando chance. Vamos, vámonos, vámonos. 70 compartidas, salgo bien. Ahí vamos poco a poco, ya casi llegamos a 100. Con 20, con 20 personas que compartan, llegamos a 100. Y nos suelta otro bonus, amigos. Es que está bueno, está soltando bonus, pero no está soltando casi premios. El único bonus que nos soltó, nos recuperó de los 410 que nos quedaban, pero ahorita ya se ajustó un poco. Ay, no va, Shayan. Manzana de 1.800, amigos, un super premio. Muchos me han preguntado que si, cómo son esos premios, cómo son que la manzana suelta más. Porque la manzana en sí, pues suelta 20 pesos. Pero recuerden que si le juegan una línea por dos, la manzana te la va a pagar en 40. Si le juegan una línea por tres, te la va a pagar en 60. Así que nosotros le estamos jugando de 90 pesos el tiro, amigos. 9 líneas por 10, por lo tanto nos multiplica 20 por 90, 1.800. Ahí está. Para los que me han preguntado, ahí en los comentarios, que si, por qué, suelta ese tipo de premios. Ahí está la respuesta. Ahí está. Otro bonus, amigos. Compartan, amigos, compartan para que más gente se una a esta transmisión. Se está poniendo buena. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. ¿Premio o pérdida? Y se esquiñó. Ya son muchas fresitas. Se soltaron las fresitas, pero llevamos 18 minutitos en la transmisión. Nos queda un ratito más. Para ver si nos llevamos premio o pérdida. Casi nos suelta las cinco peras. Seis. Dice Marta Coria. Ya compartí. A ver ahí en los comentarios quién ya compartió esta transmisión, amigos. Compartan con sus familiares, compartan en los grupos, compartan en distintas partes. Ahí para que más gente nos conozca. Se una a esta familia moneditas oficial. Etiqueten a su amigo, su amigo que siempre se juega ahí en las maquinitas, su amigo el que siempre gana, su amigo el que siempre pierde, su amigo el que siempre le sale la fresita, su amigo el que frota la maquinita. En una ocasión, amigos, a mí me tocó ver que una señora tocaba así la maquinita. O las fresitas, tocaba cada fresita. Una, dos, tres. Depende de las que salieran. Otro señor, a mí me tocó, amigos, verlo que ocultaba la carta. Ocultaba así la carta y le daba doblaje a ciegas. Le daba un doblaje sin ver cuál número era el que estaba. Y en ocasiones ganaba, amigos. Buenos premios, eh. Supongamos aquí, ocultamos esta carta y le damos con la dos. Vamos a suponer que no hemos visto. Pérdida. Pero así le hacía él, amigos. Mucha gente tiene algunas técnicas en las cuales saca buenos premios. 160, ahí va. Le voy a hacer así como le hacía. Ahí está. Yo la tapé. Nadie la vio. Y le damos con este. Ganamos. Algo bien. ¿Cuál era? La cinco. Y luego, así ocultaba la carta, amigos. Y le daba buenos premios. Ahí etiqueten a su amigo. Su amigo, su amiga, su vecino. Él que siempre gana, el que siempre pierde. Vamos, 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 vamos. Algo bien. Ahí está, buen premio, eh. Muy buen premio acabo de soltar. 460, un doblaje. Con cuatro. Vamos, vamos, vamos. Esperemos y agarrar un buen premio. Algo bien. Desde donde nos miran, amigos. Por ahí están dejando la bandera de donde nos miran. Pongan ahí su bandera. Dice Pérez Alberto. Yo siempre. Dice... A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Dice la dos. La dos. Vamos a darle con la dos. Y nos quitó el premio. La uno y la cuatro ganaban. Cuando juegan ustedes, ¿qué apuesta utilizan, amigos? Ahí voy a ver ahí los comentarios, a ver. Ah, qué buen premio. Algo bien y el bonus. 540 de inicio. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Margarita. Saludos para Margarita Quijano. De paz. ¡Ay, no macha ya! Un súper premio. Se vuelve a repetir el premio de ayer, amigos. Nos vuelve a soltar. La sandía. 6,800. Nos vamos. Nos vamos. Bien cuajados. El día de hoy, amigos. Un premiazo que acaba de soltar. El mismo premio del día de ayer, amigos. En el bonus. Algo súper bien. Mira nomás. 6,800. 6,300. 6,300. Vamos, 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 vamos. Durazno doble, amigos. Se soltó. Se soltó la maquinita de tragamonedas. Y nos acaba de dar otros dos duraznos, amigos, de 450. Vamos por algo bien. Un saludo para Lía Cuevas. Dice, un saludo. Suerte. Siempre te veo. Sí ubico, amigos. A algunas personas sí las ubico. Que apoyan a Moneditas Oficial desde los inicios. Y también a mucha gente la veo. Que es nueva aquí en el canal, en la página. Pero, algunos que ya tienen tiempo. Yo ya tengo tres años compartiendo videos en YouTube y en Facebook. Sí los ubico. Veo algunos nombres que ya, ya más o menos los familiarizo ahí. De que se la pasan comentando, compartiendo y todo ese rollo. Y ahorita nos estamos cuajando bien machina, amigos. Aquí con este bonus, como pueden ver. Sigue dando vueltas. Sigue dando oportunidades. Algo bien. Y ya se esquineó. 8,190, amigos. Uf. Algo que nos acaba de cambiar el marcador. De una. De una nos acaba de cambiar el marcador, amigos. La verdad, yo pediría. Si se puede, ¿verdad? Que compartieran, amigos. Para que más gente conozca. El canal de Moneditas Oficial. Todas las redes desde Moneditas Oficial. Y aquí como estamos ahorita, amigos. En las transmisiones. Compártanla. Compártanla para que vean los premios que hemos sacado. De igual manera. Recuerden que en ocasiones hemos perdido. Lo compartan también para que vean. Que en ocasiones nos vamos con pérdidas. Pérdidas grandes. Pérdidas extremas. Y nuevamente. A ver. ¿Quién hace captura de esto? Y ahorita más tarde vuelvo a publicar. Como el día de ayer, amigos. ¿Quién logró ver el premiazo que soltó la maquinita Halplay? Algo bien. Seguimos. Ahí nos está soltando más premios, eh. A ver si podemos brincar de 10. A ver si podemos brincar de 10. ¿Cómo la ven? Le damos. Si va el crédito para abajo. Le damos hasta 8. O hasta 9. Si llegamos a 8. Finalizo transmisión. Si llegamos a 9. La finalizo. Ustedes dicen. Yo quiero brincar a 10. Quiero brincarle a los 10. Quiero brincarle a los 10. A ver qué suele. ¡Ay! No, macha ya. Vuelve a soltar otro bonus. Las fresitas andan sueltas, amigos. Y, pues, vamos a ver si aquí nos puede brincar a 10. Compartido, dice Erick Rosales. Gracias a todo el que está compartiendo. Gracias por compartir, amigos. Sigue, sigue. Otra oportunidad. ¡Qué dulce esa sandía! Dice Teres. Algo bien. ¡Y ya brincamos a 10, amigos! ¡Ya brincamos a 10 con ese limón! Nos acaba de soltar un limón de 900 pesitos. Oficialmente nos vamos a ir con 10. Espero suelte más premios para seguirle jugando. Si no, yo con 10 finalizo. Yo con 10 finalizo, amigos. Esta transmisión se merece 200 compartidas. No sean malos. Compartan, amigos. Compartan para que más gente vea esta transmisión que acabamos de hacer, amigos. Esta transmisión que está soltando buenos premios. No siempre gano, amigos. No siempre me llevo estos premios. Y se merece que mucha gente lo vea. Para que vea que en ocasiones se gana y en ocasiones se pierde. Casi siempre nos la llevamos con pérdidas. ¡Algo bien! Está con Tokio el día de hoy. Probablemente... No, ya brincamos a 11. Ya brincamos a 11. Ya se esquineó. Pero yo me voy a retirar con 10. Con 10 yo me retiro. Algo bien. Yo me retiro con 10. Y le sigo jugando. 120 compartidas. Bastante bien. Muchas gracias. La verdad les agradezco de todo corazón que compartan, amigos. Probablemente muchos compartan con sus familiares, compartan con sus amigos, compartan en su perfil. Y eso es bueno. Eso es bueno para que más gente nos conozca, más gente se una. Ustedes dicen, ¿le damos a 10 o nos brincamos a 9? ¿Le damos a 10 o nos brincamos a 9? Ahorita, por ejemplo, ahí está soltando premisitos. Nos quedan 20 pesos para seguirle dando. Nos quedan 70. Y ya brinqué. Ahí está. Con eso yo quedo en 10. ¿Finalizo o le damos a 9? A ver, dejen ahí. 9, 10, 9, 10, amigos. Si nos vamos en 10, pues aquí finalizo la transmisión. Si nos vamos hasta 9, le damos unos tiros más. Y le debemos, a ver, podemos subir a 11. Podemos quedarnos en 9. Vamos, vamos, vamos. Dice Andrea, hola, chao. Saludos, saludos para Andrea. Gracias por el apoyo. Por ahí están diciendo, repírate. Muchos dicen que me vaya con 5. No, no, ya con 5 es mucho, ya es mucho juego. 9, están diciendo que con 10. Y pues tienen razón, amigos. La verdad, muchos probablemente quisieran que me quedara jugando un rato más. Pero todos me están diciendo que aproveche, que me retire con 10. Y pues tienen razón. Ganar. Hay que saber perder. Hay que saber ganar. Y nos vamos con un muy buen premio. Les agradezco su apoyo. Les agradezco que hayan estado en esta transmisión en vivo. A ver cuánto tiempo nos queda. Si nos queda tiempo, lo voy a seguir dando. Nos quedan unos minutitos. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle para la gente que se va a quedar aquí en la transmisión. Que siga viendo un poco más de juego. Vamos a darle. Todo puede pasar. Nos quedan unos minutitos. Miren nomás, amigos. Qué buen premio nos acaba de soltar. El Fruit Cocktail al máximo. 2050, amigos. Muy, muy buen premio. Muy, muy buen premio, amigos. Yo creo que nos vamos a retirar. Pero casi con 12, amigos. Casi con 12. Ni con 9, ni con 10. Casi con 12, amigos. Compartan esta transmisión. Esta transmisión, la verdad, tiene que tener... Es como dicen por ahí. Se tiene que hacer viral, amigos. La verdad, esta transmisión se tiene que hacer viral. Porque ha soltado los premios que casi nunca suelta, amigos. Ha soltado unos premios. Que la verdad, pocas veces se ven. Mira nomás. Algo bien, amigos. Algo bien. Dice Luis Rodríguez. Viste. Dice Andrea Olave. Listo, monedita. Doble. Vamos a ver qué carta nos suelta. Vamos a ver qué carta nos suelta. Un 6. Le damos doblaje, amigos. Nos la rifamos. O la mandamos a crédito. Y está... Está difícil esta decisión. Porque pudiéramos llevarnos 4100. Pero de igual manera nos pudiéramos llevar un espantoso cero. Ahí están compartiendo. Les agradezco que compartan, amigos. La verdad. Algo bien. Chequense nomás. Dicen que no. Dicen que nos vayamos a crédito. Vamos a ver cuánto juntamos. Y agarramos casi los 12. Un tiro más. A ver quién más hizo captura de ese buen premio. A ver si llegamos a 12. Si no conoce yo me retiro. Vamos, 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 vamos. 180. Un doblaje. Vamos, 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 vamos. 50. No me voy con 9. No me voy con 10. Me voy con 11, amigos. Salgo bien. Chequense nomás. Gracias a todo aquel que comparte. Estrellas, aquí en la transmisión. Les agradezco de corazón su apoyo, amigos. Les agradezco su presencia. Les agradezco que comenten todas las transmisiones, los videos, las publicaciones. Vamos, vamos. Y ya. Era nomás. Ahí cayó en medio nuevamente. Finalizo esta transmisión de esta manera. A ver. Todo puede pasar. Chequen. Nos vemos en la próxima. Gracias por tanto apoyo. Nos vamos bien cuajados el día de hoy, amigos. Ahorita voy a publicar a ver quién logró captar los premiazos que sacamos. Y pues no olviden suscribirse, compartir y dejar su like en todas las redes sociales de Moneditas Oficial. Nos vemos en la próxima. Que descansen. Buenas noches. Y mañana vamos por otro buen premio. Chao.